Izquierda Unida también se enfrenta a un proceso de renovación. Hoy se reúne su Consejo Político Federal que va a sentar las bases para elegir a su próximo coordinador general. Sobre la mesa tener primarias abiertas en un momento muy complicado para el partido. Con más votos, sí, en las últimas europeas, pero mirando de reojo el avance de Podemos y con la dimisión de Billy Meyer por el polémico fondo de pensiones del Parlamento Europeo. Además, gana peso Alberto Garzón. Izquierda Unida confía en él. Alberto Garzón va a ser la imagen de la renovación. Tiene puesto con el nombre y apellidos Alberto Garzón, que se haga cargo. Garzón encabezará el diseño del nuevo proyecto que el partido quiere para las próximas generaciones. Estamos iniciando una etapa nueva y eso es lo que queremos dejar claro, es una etapa nueva para un proceso de transformación. Entre los planes de Izquierda Unida no se descarta confluir con otras fuerzas como la emergente Podemos que se acercó con su 1.200.000 votos a los resultados obtenidos por Izquierda Unida. Converger y transformar el país, que es lo que a nosotros nos importa. Podemos, como otras fuerzas, tendrán que valorar si se suman a ese proceso de transformación social que nosotros estamos proponiendo. Sin prepotencias y sin complejos, Podemos tiene sus ventajas y ellos las explotarán y las aprovecharán y nosotros tenemos las nuestras. Nueva etapa en la que el protagonista no solo es Garzón, también en unas primarias abiertas. Toca discutir y asentar la fórmula. Propuesta de primarias abiertas a simpatizantes con la elección a la candidatura a la presidencia del gobierno. También en el Consejo Político Federal se ha colado la dimisión de Billy Meyer tras la polémica suscitada por el Fondo de Pensiones que la Eurocámara le articulaba a través de una SICAF. Cada uno tiene su código de conducta. El mío es muy exigente. Meyer seguirá en la vieja guardia de la Federación. Tras el verano, el partido ha convocado una asamblea federal. Escucharán a los militantes a quienes les piden la máxima participación en este nuevo ciclo para Izquierda Unida que parte desde las recientes elecciones europeas.